Hoy, 8 de marzo, quiero recordar el compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con la promoción y la defensa de los derechos de mujeres y niñas. Los derechos de miles de mujeres y niñas están en grave riesgo de violación y retroceso en todo el mundo, pero sobre todo en países donde tienen lugar crisis y conflictos. La violencia contra mujeres y niñas alcanza niveles insoportables y la participación real de las mujeres en todos los ámbitos de decisión tiene un largo camino por recorrer. Desde el pasado 8 de marzo hemos vivido crisis de enorme magnitud. En el mes de agosto asistíamos a la toma de Kabul por los talibán y las voces de las mujeres afganas que se alzaban reivindicando el respeto de sus derechos y de su participación en el futuro del país intentaron ser sofocadas. Hoy estas mujeres, dentro y fuera de Afganistán, continúan trabajando sin descanso para participar en las decisiones humanitarias que marquen el futuro de Afganistán. Hace pocos días, mujeres afganas, activistas, políticas, periodistas, profesionales de diferentes sectores, se reunían aquí, en Madrid, en la cumbre JIRAS, organizada por este ministerio, para poner en común acciones que garanticen que las mujeres y las niñas están y estarán en el centro de las políticas sobre Afganistán. En estos días vivimos la agresión injustificada e ilegal de Rusia a Ucrania. La invasión atenta directamente contra el orden de Europa y el derecho internacional. Casi un millón de personas ya han tenido que abandonar sus ciudades y sus hogares, la mayoría mujeres y niñas, que una vez más, en un conflicto más, ven trucadas sus vidas de forma injustificada. Mujeres ucranianas también luchan en estos momentos, dentro de su país, en defensa de la democracia y la libertad. Quiero saludar su coraje, su determinación y su dignidad a todas estas mujeres y niñas. Les debemos este 8 de marzo. Estos dos casos son claros ejemplos del trabajo que nos queda por hacer y en el que no debemos cejar día a día para avanzar en la igualdad, en la igualdad real y efectiva. Por eso, este gobierno desarrolla también una política exterior feminista. Es el reflejo de una sociedad española feminista y solidaria. Es el reflejo de una movilización que reclama la incorporación de la igualdad en todas las decisiones y ámbitos de actuación, también de nuestra política exterior. Por eso, la cooperación española es un referente en igualdad de género. Es una línea de trabajo desde sus inicios. La eliminación de la discriminación de mujeres y niñas, su participación, su liderazgo, la promoción de sus derechos, son todos elementos irrenunciables de la paz y del orden internacional y nuestra cooperación trabaja día a día fomentando y promoviendo todos ellos. Quiero finalizar expresando una vez más mi admiración y respeto por las mujeres afganas y por las mujeres ucranianas, por las mujeres en Latinoamérica, en África, por la movilización de las mujeres en España. Este ministerio está comprometido con vosotras y con vuestra causa. Hoy, 8 de marzo y cada día.